Domingo, el derbi de Madrid, el Atlético de Madrid está recibiendo el conjunto merengue, así entonces, los números como se ubican, y esos números que siempre en un clásico se dice es que ya importa de a poco, porque en un clásico se juega diferente, se juega aparte. Muy buena noticia para el Real Madrid, vuelve a una convocatoria Vinicius luego de estar ausente por lesión, habrá que ver en qué plenitud de condiciones físicas está para ver si puede arrancar, si puede tener algunos minutos de cambio, etc. Lo del Madrid-Jared, al margen de conseguir el total de puntos disponibles hasta ahora, de conseguir la victoria empezando Champions, el funcionamiento que ha tenido en los últimos partidos dista mucho de lo que vemos justamente en los números. El Real Madrid, todopoderoso, líder que ha ganado, etc., es que no está jugando así, muy temprano creo yo, no sé qué opinas. Belligam se ha convertido, sí en el referente, en el ídolo, pero sobre todo en el salvador. Sí, porque Vinicius obviamente le da otra cara a la ofensiva del Madrid, ¿no? No, entendemos lo que el Madrid representa, es un club con una historia impresionante, un club que sabe ganar independientemente si juega bien o no un partido, tiene la suficiente experiencia, la suficiente capacidad en sus jugadores para darle la vuelta a un partido. Y bueno, en Belligam ha encontrado un jugador que ha caído con el pie derecho, ante la lesión de Vinicius, ha agarrado el estandarte y ha respondido bien. Ahora la llegada de Vinicius creo que el equipo mejorará, sin duda, en la parte ofensiva, pero en la parte colectiva, obviamente eso ya tendrá que verlo a fondo el técnico para mejorarlo y ganar los partidos con mucho más credibilidad, ¿no? Entendiendo que serán los médicos y el propio futbolista quien tome esa determinación, Ricky, de saber si podría formar parte de inicio o no, pensando que es un clásico y pensando en los problemas a la ofensiva que ha tenido el Real Madrid, ¿apostarías por ir por el brasileño de arranque? No, de arranque no, porque necesita recuperarse un 100%, es muy temprano en la temporada, el Real Madrid está puntero, invicto, todos los partidos ganados. Yo creo que todavía se puede dar el lujo a Ancelotti de no ponerlo todos los minutos. Igual Rodrigo tiene que levantar su nivel desde mi punto de vista, porque ha pegado un bajón comparado con el año pasado. Me parece que el Real Madrid está muy bien, me parece que el Real Madrid es un equipo muy compacto, es un equipo muy fuerte, tiene el mejor mediocampo del mundo con el mejor recambio, sin lugar a dudas. Tiene un rompecabezas hermoso allí, Ancelotti, porque tiene muchas piezas a disposición. Y ante un equipo como un Atlético de Madrid que vuelve Coque, vuelve Memphis Depay, pero al mismo tiempo perdió muy mal contra el Valencia, un golpe anímico muy fuerte, ese empate del Alasio, y que se hace fuerte en casa, lleva 10 partidos consecutivos ganados como local. La última vez que perdió fue 1-0 contra el Barcelona en enero del 2023, pero al mismo tiempo le faltan muchas piezas. Yo para mí la salida de Carrasco lo van a sufrir hasta fin de temporada. Que si vio el partido de hace unos instantes el Cholo Simeone y está viendo lo que está jugando Joao Félix, seguro que le ha de verdad dado un calambre, por lo menos el coraje que debe de estar haciendo el Cholo Simeone. ¿Parte como la víctima el Atlético de Madrid para Bañera? Sí, ¿no? Entiendo como bien lo dices, los números que lleva el Real Madrid son importantes, todos ganados, pero a lo mejor analizándolo desde el punto de vista como técnico, es decir, tampoco es que esté jugando enormidades el Madrid, ¿no? Ese es un derbi que obviamente genera muchas cosas y para este tipo de partidos el técnico del Atlético tiene la suficiente capacidad para motivar al equipo sin ningún problema, ¿no? Y salir a la cancha a devorarse al Real Madrid. Bueno, seguro que esa va a ser la postura. Veremos hasta dónde le puede alcanzar al Atlético de Madrid en ese afán, en ese deseo. Ricky, me llama la atención cómo siguen creciendo. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero esa comparativa que viene creciendo mucho entre Bellingham y Zinedine Zidane, no solamente comparten el número 5 guardando proporciones y entendiendo que apenas arranca su aventura Bellingham con el Real Madrid, pero hay gente, y creo que me tengo que incluir, que sí encuentra muchas similitudes en la forma de juego, quizás en las características. Tendría que hacer todavía unas recepciones de marciano, de otro planeta como las hacía Zidane, ¿no? Con esa técnica ideal fantástica, pero ¿para ti son exageradas esas comparaciones o sí caben? Pensar que Bellingham se parece a Zidane. No, para nada. Zidane es único, Adal. Me extraña que hagas esa comparación. Bellingham recién tiene 20 años, juega en otra posición desde mi punto de vista. Zidane uno de los mejores de todos los tiempos en su posición. Zidane, probablemente en el once ideal de todos los tiempos. Pero a sus 20 años estaba en Francia, Ricky. Estás... No, bueno, pero falta mucho. Estás muy confundido. Hoy al principio, cuando abriste el programa, dijiste que un tipo va al gimnasio, hace todo bien, viene otro y la saca a bailar. ¿A qué gimnasio vas que sacan a bailar? O sea, y eso es más o menos lo mismo que estás haciendo ahora. Así que... Ricky, estás hablándome del Zidane. Estás mareado, no importa. El Zidane con el periódico de lunes. Estoy hablando de su momento. Mándalo a Cancún, Ricky. Mándalo a Cancún ya, Adal. Anda, Cancún, Adal. Hoy cero sentido otra vez. Me encantaría. Yo, de verdad... ¿Te encantaría ir a Cancún? Sí, me fascinaría. Y si se puede, mañana mejor. Yo sí encuentro... A ver, otra vez, no quiero exagerar, ni mucho menos. Si lo de Zidane estamos hablando de un futbolista de otra galaxia, de otro planeta, ¿no? La raptación tan rápida que está teniendo Bellingham con sus compañeros, Jared, pero sobre todo también con la afición, es que va que vuela para ser el nuevo ídolo. Y tendríamos que ir con mucha más calma, ¿no? Sí, pero ¿cuántos partidos va, Adal? Bueno, nada. Llegó hace 15 minutos. Ok, entonces tranquilo. Pero ¿cuántos partidos ya ha salvado, ya ha rescatado? Si hablamos de Joao Félix, que tiene gol en el Barça... Toda una temporada. Falta... Acaba de iniciar la Champions. Hoy es Pichichi junto a Lewandowski. Sí, y porque Lewandowski metió dos. Sí. Está bien, tranquilo. Adán, ni lo viste jugar a Zidane. ¿De qué estás hablando? Si ni lo viste jugar, lo viste jugar en video o en videojuego. Gracias por decirme, joven. Esa es la verdad. No es algo que me pase muy seguido en este canal, la verdad. A ver, otra vez, o sea... Si no, nunca podés hacer esa comparación. ¿Por qué no? Preguntale a Jared. No, no, no. ¿Por qué no? Porque Zidane era otro tipo de jugador y Zidane ganó todo hasta el Mundial. Zidane es extraordinario en todo lo que hace. A Bellingham le falta mucho para ser Zidane. Y estas comparaciones hacen mal al final. Por eso. Cada vez que hay un jugador. Entonces no te quieres comparar. Cada vez que hay un jugador. Son muy ingratos ustedes. Ah, por favor. Ya, vete a Cancún ya. Chao. No. Bye.